La Diputación es fundamental para la provincia de Sevilla, especialmente para fomentar y para trabajar en facilitar todos los recursos y facilitar que todas las necesidades que surjan en los municipios estén atendidas. Desde esa coordinación y desde ese impulso de políticas que generen igualdad en los territorios, que generen una provincia en la que cualquier vecino, cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades. Y potenciando también todos los recursos tan importantes y tan potentes que tiene esta provincia, desde los recursos de la agricultura, de la ganadería en algunos territorios o la industria, por ejemplo, como es en una ciudad como Alcalá de Guadaira y en el área metropolitana, el turismo también muy importante, un valor sumamente importante para la provincia. En definitiva, pues la Diputación tiene que tirar de todos esos potenciales para hacer que la provincia avance y que avance todos los ciudadanos de la provincia con ella.